Chavos, vamos a estar jugando BULFOR RULETAS Ahí no va A ver Una buena, dos malas Dos malas Pondré las balas en un orden desconocido Ok Pues para él, ¿no? A ver Vamos Chinga Hola, hermano Oh Ah, qué ver ¿Qué pasó? La verdad acá no sé qué pasó Ya que si bien podemos ver cómo el dealer se mete el balazo Por alguna razón también el balazo fue para mí Si alguien sabe por qué, por favor que lo diga en los comentarios Es que si me mete un balazo ya me mata Creo en Diosito, así que ahí va Es hora de hacer lo más interesante Dos ítems Más ítems después de cada ronda No, no hay que salir No alcanzé Eran tres buenas y dos malas, creo Me voy a arregar Ni pedo Vamos a poner musiquita Sabía, mané O valiendo madre Me van a dar en mi madre No puede ser Qué hijo de perra Qué hijo de perra Oh ¿Cómo? ¿Sabes para qué me puso las esposas? Sí Ah Cómo tan muchacho Yo lo veo a ustedes muy bien Vamos a arregar A ver ¿Y qué? Pin Ahora con suerte Le atino otra Chinga No El diablo Y se cura el desgracia Tres buenas, tres malas Esto es 50-50 Digo, no les sea las probabilidades Un purito No, hombre, güey Ya gane, hijo de su madre Y llegamos al espectáculo final No más desfremilladores No más transfusiones de sangre Ahora, tú y yo Estamos bailando Al gorde de la vida y la muerte No puedo eso Quiero cerrar Cuatro ítems cada uno Ya sabes qué hacer Una buena voz Yo opino que va Vamos a ver Ok Con la faca Limpiado con la faca Ahí va Limpiado con la faca Pimä oh no es como que ahora que la que viene es como malo digo bueno porque si no ya perdí ok esto oh no esto va a estar bien vea Ok, voy a tener fe en que la que viene es buena, por favor, por favor, sí, 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 a huevo, dame mi plata, dame mi plata, sí, sí. Por favor, congratulations, Pito, sí, ganó el Pito, ganó el Pito. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado.